¿Qué es el abono verde? En un planteo agrícola orgánico, los abonos verdes y praderas temporales cumplen un papel casi insustituible. Su uso asegura restitución de la estructura original del suelo, mejor infiltración de agua, menor desecación y erosión, retorno de minerales a la superficie y perforación de capas compactadas e impermeables por acción de las raíces y fijación de nitrógeno atmosférico. Tomemos por ejemplo la actitud de la naturaleza para con los terrenos abandonados a su suerte. Es muy raro encontrar suelos sin cobertura. La vegetación espontánea tiende a cubrir rápidamente, de manera que el agua de lluvia no escurra por la superficie arrastrando materia orgánica, sino que penetre y sea almacenada. En verano pueden sembrarse como abonos verdes, leguminosas como soja y poroto y gramíneas como maíz y sorgo. En invierno las leguminosas apropiadas son habas, arvejas, vicia y trébol, además de cereales como trigo, avena, centeno y cebada. Es muy importante que en cada cantero haya siempre una leguminosa. Al incorporar a la tierra materia orgánica verde, ésta se vuelve más fácil de trabajar. Otro tipo de abono, el de superficie, es la materia orgánica que se coloca directamente sobre la superficie que se quiere fertilizar. Pueden usarse materiales vegetales como pasto, restos de cosecha fina, paja, etc. Al funcionar como mantillo, evitan la evaporación y protegen la estructura del suelo del impacto de las gotas de lluvia. También impide el crecimiento de yuyos, por lo que se harán menos necesarias las carpidas para desmalesar. De utilizar estiércoles como abono de superficie, es importante que no sean frescos para evitar de esta manera que fermenten en el cantero. Gracias. Gracias. Gracias.